Pobrecito Catellano No pueden seguir nuestro acento Les cuesta entender cómo hablamos Necesitan ir más lento Los perros que los sustituyen Hay quien pide abiertamente Eso mismo a mí me ocurre Con la jerga de Gurtete De mi señor presidente Por fin Nuestro verbo es un grito Se acabó El actor de Andalucía Ya no es tu camarero Gitano, quita mierda Fue el tonto de tu alabía Si la palabra fuera la clave La mía sería la lengua madre ¡Cefali! ¡Cefali! El talento A la trago el día a día Se llama sabiduría En continua evolución Ay, ni un vocablo reducido a lo concreto Que no hablamos malamente, hablamos mucho más tiempo No es especial amigo mío, que es mi idiota si me vivo Por paletos como Dios ¿Cómo es posible que no me entiendas? Si tu memoria está escrita en el sur Pregúntate qué diabola si el incultor no eres tú Si el incultor no eres tú